Nada conocido como si tuviera, la única razón es que el superhéroes es un tipo héroe, lo que jamás sabría sobre los tipos de superhéroes podría ser el más fuerte de todos, pero si miras, bueno, hay gente y es mucho más fuerte que puede, así que hay gente, ten mucho cuidado con este poderoso superhéroe, la que nunca podría ser, bueno, el que vamos a ponerle volumen, no me gustaría. Y la única razón es que el supercerebros, últimamente, es un tipo héroe, así que agente y la única razón vamos a empezar de away con el supercerebros, agente, que está accedido al maestro, así que empecemos. La única razón es que nadie mejor como antes y que, perdón, aquí no le disculpas, que voy directo con Rooks, un segundo. Ah, no, este... No, definitivo. No, definitivo. Así que agente vamos a empezar de away con... Así que agente, la única razón es que... Vamos a empezar de away con el... Doctor Paciente, así que agente se son... Así que agente, la única razón es que el that way es el that way es el that way es estúpido. Así que agente vamos a empezar de away con el superceros de that way es el... Bueno, agente, vamos a empezar de away con el supercero es... alejo punto exe juega a plantas contra zombies can go fair 2 con con super cerebros así que empecemos encontrarte cerebro se lo cogieron negro digo secreto digo perdón la gente por gente ya digo y voy con conocimientos están y bueno la única razón es de haber conocimiento ancestral así que empecemos a ir consciente se está bien en el mismo son dos mil quinientas pero lo que se acuerda es muy viejo y no funciona sólo un zombi sabe que hacer tienes que ir a ver es en si se él también muy viejo pueden hacer esto conocimiento ancestral déjame ver un segundo puedo quitar la misión puedo quitar la misión que está por ahí le puedo quitar la misión a cierto se puede cancelar misión mientras mientras pierde la misión aquí dice busca consejo de un experto entonces agente y se puede cancelar misión de utria puede cancelar misión es mucho más fácil de de completar así que empecemos la gente y la única razón es que me caigo me caigo mierda 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 me caigo ahora soy el super cerebros la que nunca podía ser así que hay gente y no se sabe voy saltando a mierda intentemos de fuego a ver a la fin a la chile a la guarda vamos ya mierda ayer a ver a ver a ver de vuelta ahí está lo hice a ver bienvenido caminante de la porquería ahora que buscan cerebros siempre buscan el conocimiento que buscan cerebros así que quieres encontrar una puerta y quieres encontrar una puerta puedo activar el telecasado de puertas secretas lo primero para poder hacerlo necesita pegamina de instrucciones si me atreves el pergamino puede solicitar su texto es bloquear el localizador localizador voy a decir jaja muy bien ahora voy a decir sobre ellas ahora voy a ver aproximado del pergamino a la cruz y bueno a ver modo de detección activado detección activado bueno gente la única razón es que son las misiones más fáciles lo que podamos es completar la misión mucho 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 más fácil y la única razón es que voy directo al cañón ni directo pero tengo una cosa gente podemos ir al cañón que está por ahí bueno pasamos al cañón aquí vamos el maestro cerebros wow 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 mucho mejor el listo de la muerte señores el meta ah mierda está acercando wow 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 auditoría sin ayuda abajo yo quiero de Gotham como a ver Por lo tanto como a ver por lo tanto que oyster y y en la sube a ver a ver a ver toma 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 jajaja 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 a mi no me des daño jajajaja jajaja 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 la jajajaja jajajajaja la jajaja jaja 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 No, ven acá Margarita, ven acá Margarita, ven acá Ven acá Margarita, ven acá No es que aquí estúpida Margarita, ven aquí en el final de mano Está mierda aquí, no se mueva Ay, no se mueva, no se mueva, no se mueva ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Oh, oh, oh! Así está la mejor, eh ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No está mal, yo te canteraba, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? ¡Toma esto, Goyotas! ¡Aor! ¿Y ahora qué no vas a hacer esto? ¡Ao! ¡Wua! ¡Voy aquí, estúpida Margarita! ¡Ale, ale, 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 estúpida Margarita! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale no no o i y 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 Bueno, eso fue todo Y adiós, gente Nos vemos Alejo.exe Van camino, señores